Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres uno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas